¿Qué es la familia de Nicaragua? ¿Qué es la familia de Nicaragua? Perdió una pierna en la guerra y su hijo Álvaro Alberto fue asesinado en las protestas de Masaya. Después de la persecución desatada en la operación limpieza, el pasado 4 de agosto, Álvaro Gómez decidió huir de Masaya con su actual esposa y sus dos hijos. Gómez nos recibió en la pequeña casa que alquila junto a su familia en Pavas, en una asfixiante cuartería que comparte con otras familias. Don Álvaro, ¿cómo fue asesinado su hijo en Nicaragua? ¿Él se involucró abiertamente en las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega? Él se involucró a partir del 20. El 19 anduvo somándose en las manifestaciones que se iniciaron en Masaya. Él no se involucró hasta el día 20, que se metió de lleno a la lucha. Un amigo allí del colegio me dijo que había visto a mi hijo en la manifestación que iba en directo a encontrarse con la policía y yo le dije a él que se regresara, porque le dijera que se regresara. Él le dijo, dice, que yo lo estaba esperando en la placita, que se regresara. Mi hijo fue hacia la placita, pero parece que no me vio y él regresó nuevamente a involucrarse en las actividades. Ahí pasó toda la tarde. Ya como a las 5, él salió porque él trabajaba de noche. Él trabajaba de 7 de la noche a 5 de la mañana en una zona franca. Trabajaba de lunes a viernes porque los sábados se integraba a la universidad. ¿Usted estaba de acuerdo con que él se involucraba en estas manifestaciones? Yo no, porque yo los conozco a los sandinistas, ¿verdad? Que son, no a los sandinistas en sí, a los fanáticos que son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces yo no estaba de acuerdo que él la hubiera involucrado. Yo nunca estuve de acuerdo que en Nicaragua hubiese una guerra, una revolución cívica como la estaban haciendo, pero cuando ya se dieron roces de parte de los orteguistas, de los fanáticos orteguistas con el pueblo, con el barrio de Monimbó, entonces yo ya miré, no, esto va feo. Cualquier fanático orteguista puede disparar. Ese día 20 que él se integró por la tarde y habían matado a un primer muchacho, entonces yo ya no quería que mi hijo anduviera involucrado en eso, porque yo lo conocía a este tipo de gente, entonces yo le había dicho a mi hijo que, ¿por qué? En la tarde de ese mismo 20 yo hablo por teléfono con él y le digo, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué andas metido ahí? Le digo, si vos votaste por ellos. O sea, él fue, él votó por el partido frente sandinista. Vos votaste por ellos. Le digo, ¿y por qué andas? No, dice, yo voy a seguir ahí, dice, yo voy mañana para la UNAM, dice, me voy a ver en la UNAM, pero si en la UNAM está suspendida la clase. No, dice, alguien tiene que llegar, dice. Eso me dijo él. Yo no sabía que él le habían pegado un balinazo en la pierna y le había explotado un mortero en el brazo. Yo solo vi ese día, el 19, vi cómo el alcalde de Masaya, con las autoridades del Ministerio de Educación y muchas autoridades, incluyendo las municipales del Partido Frente Sandinista, llevaban bolsas negras de morteros artesanales para ir a acechar al barrio Monizbo. ¿Y cómo cayó su hijo? Él cae en la madrugada el sábado 21. En la madrugada del sábado 21. Yo no me doy cuenta, porque como le digo, él se está preparando para trabajar y yo estoy muy tranquilo diciendo, mi hijo está trabajando, mi hija está conmigo, mi esposa. El otro hijo anda entre comillas trabajando porque también andaba metido en las actividades. Y cuando yo, en la mañana del sábado, a mí me dicen, me llama una tía, y me llama por teléfono, y le digo, ¿te das cuenta? Dice que Alvarito está muerto. Y yo, no, le digo, yo no me doy cuenta. A mí no me impacta, porque para mí, mi hijo está trabajando. Y le digo, no, yo salía de la casa, salía a dar clase al instituto, los sábados que le daba un grupo, preparaba a un muchacho para ir a hacer examen en la universidad. Entonces, trabajaba todo el día ahí en el instituto de Masaya. Y le digo, no, déjeme ver, le digo, porque ya no iba a haber clases, ya le habían suspendido a las clases de nosotros. Entonces, déjeme ver, voy a ir a su casa. ¿Qué pasa? Llego a su casa y me dice, su primo, le pregunto, él vivía con un primo, y Alvaro no ha venido. Pero a mí me asusta, porque él no ha llegado. Ya a las 8 de la mañana, cuando estaba en la universidad, él ya no estaba en la casa. Pero como ese día él le pagaba en la zona franca, yo dije, seguro, se pagó, esperando que abran los super. Y te voy a una esperanza, pues yo tenía, y va a comprar las cosas de su casa para venir acá. Pero qué va, él tiene una tía que trabaja en el hospital de Masaya, y su tía, le dijeron a su tía, y ella fue al hospital, y lo haya enamorado en el hospital. A eso de las 8 y media a mí me llaman, pues que en verdad era cierto que a mi hijo lo habían matado. ¿Usted sabe hasta ahora cómo murió su hijo? Hasta la fecha, no sé, yo tengo, ahí hay un video que también fue viral, que por eso se dieron cuenta, ahí lo encuentran muerto. En el sector de, entre el Pilar y el Bampro de Masaya, en ese sector lo encuentran muerto. A mí me dicen que fue alguien que lo mató, ahí un personaje de Masaya, que fue el que lo mató. No me ha dicho uno, me han dicho varias personas, que esa persona fue quien lo mató. ¿Del Frente Sandinista? Sí, del partido Frente Sandinista, es el que dirige los motorizados de Masaya, mal llamado Carlos Fonseca. ¿Usted apoyó en su momento el Frente Sandinista? Sí, yo fui militante, no, no fui militante, simpatizante. La verdad es que nunca me gustó andar con una bandera en la calle gritando, yo, el Frente Sandinista, nunca, no me veían en mitines ni nada de eso, pero sí, en los 80 participé en la guerra, entre comillas, cuando nos decía del imperialismo. Ellos dicen del imperialismo y no sé si los, tal vez no conocen los hijos de Daniel Ortega, no creo que conozcan a Estados Unidos, si dicen imperialismo, pero ahí van a gozar todo el dinero de Nicaragua. Bueno, y sí, en los 80 participé porque era un joven de 17 años, me integré a la lucha y ahí perdí la pierna en los 80. Después, en el 2007, cuando vuelve el Partido Frente Sandinista al poder, yo también ando haciendo actividades políticas para llevar al poder al Frente Sandinista. Pero ya cuando miré que la familia Ortega Murillo se iba montando en el poder, yo ya me retiré. Yo en los últimos años ya no quería saber de la familia Ortega Murillo, no del Frente Sandinista, de la familia Ortega Murillo, no porque ya eso, o sea, cansaba. O sea, escuchar a esa señora mañana, tarde y noche hablar, eso cansa. ¿Qué opina usted del hecho de que su hijo haya sido asesinado por un partido que al final de cuentas usted también apoyó en algún momento? Decepción. O sea, yo lo que siento es una decepción. Y luego de que nosotros, los abuelos de estos muchachos que asesinaron, los padres de estos muchachos que asesinaron, apoyaron la revolución en el 70, apoyaron la revolución en los 80 y luego los vengan a matar, el mismo partido que nosotros mantuvimos y llevamos al poder, vengan a matar a nuestros hijos. Nosotros sentimos una gran decepción. La verdad es que el verdadero traidor de la revolución no somos nosotros, porque nos llaman traidores. Los verdaderos traidores de la revolución es la familia Ortega Murillo, porque ellos traicionaron todos los principios revolucionarios. Ellos hablan de principios revolucionarios donde, ¿de qué principios me hablan? O sea, no tienen principios para hablarme a mí de revolución. Yo me siento traicionado, no por la revolución, sino por la familia Ortega Murillo. Después de que asesinaron a su hijo, ¿usted decidió apoyar a los jóvenes que en Masaya se manifestaban contra el régimen? Yo después que asesinan a mi hijo, salgo a los dos días en un mitin público, hablé, salí diciendo allá en la placita de Monibó de los responsables del asesinato de mi hijo, que fue en las autoridades de Masaya, municipales, del partido. El mismo gobierno, porque el mismo gobierno con el primer muerto que hubo en Nicaragua, él detiene todo. Que no me vengan con el cuento que ellos no sabían. Él detiene, con un muerto. Ahí en Nicaragua no tuvo que haber habido un muerto. Entonces, yo en un mitin lo dije a los dos días. Luego me volví a repegar a mi casa. Ya no salía públicamente, pero sí recibía a los periodistas nacionales y extranjeros. Ahí en mi casa los recibí y ahí estaba denunciando, denunciando. Yo me integro al apoyar a los muchachos. Él nos tranque cuando se da la matanza del Carlos Mar. Solo aquel que no tiene corazón o es no siente lo que está pasando con los niños y además que ya habían demasiado muerto en Masaya. Y tomé la decisión de apoyar a los muchachos en los tranques. Tal vez no físicamente con un mortero ni nada, pero sí apoyarlo moralmente y en lo que se pudiera. Salimos por Punto Ciego. Tuvimos que caminar cierta cantidad para poder salir de Nicaragua porque ya para ese entonces habían circulado listas de personas. Y no necesariamente listas, sino que si uno cruzaba la frontera de Costa Rica, uno decía que era de Masaya y principalmente Monimbó lo detenían. Entonces ese era un delito de decir que era de Masaya y de Monimbó. ¿Cómo es su vida en Costa Rica ahora? Bueno, la vida que llevamos aquí no nos han tratado mal. El gobierno pues no nos ha expulsado, no nos han dado acechando de que nos vayamos. La comunidad costarricense nos ha apoyado y la comunidad costarricense, nicaragüense, radicado acá, también hemos recibido mucho apoyo de parte de ellos. Apoyo con víveres, incluso hasta apoyo económico para pagar casa. Se han hecho esos apoyos y aquí, o sea, no nos sentimos mal. Lo único que sí, que si esto va para largo, nosotros necesitamos hacer un poco de vida económica. No para quedarnos, ¿verdad? No para hacer vida aquí, sino para sobrevivir, o sea, llevar una vida más cómoda, tratar de salir con más facilidad, sin limitaciones. ¿Está viviendo usted y su familia de la solidaridad de otras personas? De la solidaridad desde el inicio de la muerte de mi hijo. O sea, porque la solidaridad cuando la muerte de mi hijo nos hizo esperar. Apoyo de alumnos, alumnos que tenían en el extranjero, se solidarizaron apoyándome con víveres, económicamente, y todo ese apoyo económico lo vine guardando, lo vine guardando, y pues con eso estamos sobreviviendo. Y también solidaridad de parte de las Madres de Abril, ahí en Nicaragua, nos han apoyado y también de eso nosotros estamos sobreviviendo.